hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima moli cruza tambaleante por una viga de metal hacia el otro lado del puente llega al otro lado olivia se arrastra sobre la viga metálica hacia moli la viga se dobla y olivia resbala ella cae hacia el río sale flotando hacia la superficie un auto cae del puente sobre ella mientras ella nada una guaya destroza el cuerpo de nathan el suelo del puente comienza a colapsar y sam corre mientras personas comienzan a caer hacia el río la maquina de asfalto hirviendo se derrama sobre denis cae del puente cubierto de asfalto peter corre y salta sobre unas barandas sam corre y salta él se sujeta de la baranda mientras el puente comienza a colapsar secciones del puente comienzan a caer sobre el río se observa a sam y peter colgando de la baranda moli estira su mano la baranda se dobla y una camioneta resbala hacia el borde unas varillas de metal resbalan de la camioneta y atraviesan a peter peter cae sobre la base del puente estallando una lámina de metal corta a sam por la mitad sam en el autobús se muestra agitado el autobús se detiene y él se pincha el dedo el se chupa el dedo mientras se muestra pensativo observa hacia el rayo del autobús sorprendido observa a su alrededor y se levanta de su asiento tenemos que bajar nos de qué estás hablando el puente va a colapsar que vamos a morir que es lo que te ocurre vamos a morir si no salimos del puente ahora están relájate solo es una construcción moli por favor por favor créeme abra la puerta por esto podrían inculparnos si algo malo les pasa es nuestra culpa entiendes sí ve por ellos ahora sí 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 oye sam moli peter solo síguenos oigan amigos solo solo cálmense voy a ayudar no por favor oigan chicos por favor vámonos súbanse al autobús y hablamos de esto moli sam por favor sam observa la máquina de asfalto estaría drogado cuando subió al autobús no sé se volvió loco él estaba bien qué están haciendo aquí afuera las guayas del puente comienzan a caer y la carretera a quebrarse no sé el auto no sé el autobús no sé el auto no sé el auto mulli y sam corren por el puente sujetados de la mano todos salen del puente y voltean mientras candy abraza a peter y neyzan corre sujetando a olivia Todos observan asustados como el puente se cae en pedazos sobre el río Peter, blanco, de cabello castaño, observa asombrado a Sam Sus compañeros pensativos voltean a mirar a Sam En una oficina Esa es la pregunta ¿Cómo supiste? Tu declaración dice lo vi colapsarse, yo sabía que pasaría eso Suena a premeditación No, 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 no me refería a eso